Ya repone Deportivo Maldonado, viene para Sebastián González, hace un rodeo al borde del área, cayó al piso, desestima el árbitro chilena de Mosquito, le quedó a Toledo, puede estar el primero, se perfila Hernán, va por línea de fondo, viene el centro, ¡está! ¡Gol! ¡Gol de Arias! ¡Gol de Deportivo Maldonado, a los 9 minutos del complemento, una jugada bárbara por derecha, vino el centro, le quedó a Toledo que se perfiló para pegarle, no pudo, terminó tirando el centro y por el segundo palo, entró solo Eduardo Darias, el número 3, abre la cuenta Deportivo Maldonado a los 9 del segundo tiempo, Deportivo Maldonado 1, Rentista 0. Fútbol 1130 llegando a todo el país y el mundo. ¡Gol! Toda de Toledo que tuvo paciencia, se tomó una pausa, un tiempito más dentro del área, metió el centro para Darias que cabeceó, estaba solito en el segundo palo, gana el Deportivo en su visita aquí a Rentistas. Ataca el elenco de Deportivo Maldonado, la va tomando Hernán Toledo por el sector izquierdo, la marca es de Esteban González, ahí está el número 34, la pisa, pase de 3 dedos para la subida de Tealde, va llegando el número 19 hasta el fondo, ahí viene Tealde, sacó el centro, ¡el remate! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Deportivo Maldonado! Se juntaron por izquierda, Hernán Toledo y el capitán Facundo Tealde, llegó al fondo el 19, sacó el centro de Manuel hacia atrás y le volea en la media luna. Tomás Conecni de pierna izquierda, la puso contra el parante izquierdo, gol de Deportivo Maldonado que duplica la ventaja, Deportivo Maldonado 2, Rentistas 0 a los 19 del segundo tiempo. Fútbol 11-30 llegando a todo el país y el mundo. Y otra vez Toleo protagonista en una acción de gol para el Deportivo Maldonado, la hicieron muy bien por la izquierda entre Toleo y Tealde, el centro atrás y conectó de zurda, se llenó el botín izquierdo con Conecni para marcar el segundo y que el Deportivo esté ganando 2 a 0 ahora en el Complejo Rentistas.